¿Qué tal brothers? ¿Cómo estamos? Bien, bien, bien. Pues bienvenidos a este gran festival, ¿no? ¿Ya sabían de él? Sí, ya desde unas elecciones anteriores habíamos visto la convocatoria de otras vanas mermotes. Pues háblenos un poco de la banda, ¿cuándo se formó? ¿Cuál es la intención de ser un grupo? Pues, la intención de la banda es, pues, lograr hacer que el arte que se encuentra en el sureste pues se reconozca más, porque ahorita hay un crecimiento muy grande en todo lo que tiene que ver con arte y, pues, estamos buscando esa plataforma de que todo, todo construya... Así que, finalmente, aunque existen ya todas estas redes, toda esta onda en internet de poder acercarnos, pero ya luego en la realidad no es tan real, ¿no? O sea, como que sabemos poco del sureste, ¿no? Del rock y de los lugares, de los foros y de los medios que hay allá, ¿no? Es que, realmente, arte está como en un crecimiento. O sea, ¿qué has escuchado del sureste? ¿Qué bandas, o sea, del sur, han salido? Entonces, como que ahorita hay un poquito más apertura para este tipo de cosas y también como mencionaban las redes, ¿no? Ahorita ya como van independientes, tú puedes mover muchísimo más y llegar a muchos lados sin necesidad de la izquierda, o sin necesidad de tanto presupuesto por todas las redes. Aunque, digamos, que gracias a ustedes, los jóvenes, como que hay una nueva motivación, ¿no? De pronto vemos que por acá se anda dando la vuelta a fuerza canguro, ¿no? Un poquito más metidos en el escape. Pero hay incluso ya también muchas bandas de rock indígena sonando en Chiapas, ¿no? Y por medio de instancias culturales también promoviéndose para llegar a festivales o darse a conocer, ¿no? O sea, como que sí los chavos están con esta vibra de poder salir y hacer cosas, ¿no? O sea, ahorita ya es como todos saben que pueden hacerlo por sí mismos, ¿me entiendes? Antes era como que tenías que esperar a ver si alguien te firmaba o tener algún contacto, etc. Al final tú mismo lo puedes hacer, puedes ir subiendo, puedes ir llegando a muchísima gente sin necesidades, después de cosas. Entonces, ese impulso que tiene esta generación, la generación millennial, si no quieres ver así, se mueven mucho más sin necesidad de perceder, claro. ¿Y el grupo tiene grabaciones? Sí, tenemos, bueno ahorita tenemos dos sencillos, uno se llama Líneas, uno se llama Caribe y ahorita vamos a entrar al estudio a grabar otro sencillo que se va a llamar Cervaques, y pues se pueden encontrar en nuestras redes sociales. ¿Por qué la Cisla Onda, no? Estar grabando un tema, promoverlo, grabarlo, promoverlo, ¿no? Porque grabas un EP completo, en el EP, y desprendes una o dos ocasiones, y el resto no es un show y se queda en el aire. Entonces sí genera un poquito más impacto ir sacando. Por supuesto, ¿no? ¿Cuánto tiempo lleva la banda? Cuatro años, en el 2011, grabamos por cuatro años. ¿Y les ha costado trabajo, mantenerse unidos, o sí ha habido cambios de integrantes? Ah, bueno, es normal, ¿no? La banda empezó, la verdad, con otro tipo de género. No tocábamos sin pop desde el principio, pero es más como el proceso que tienes durante todo el crecimiento de esta vez musical, de cómo se va generando, o sea, cómo quieres que tu banda suene. Entonces, en todo ese proceso que, los cuatro años que llevamos, logramos, pues, descubrir qué era lo que realmente, o el género que realmente queríamos hacer, y ahora ya comprendemos lo que nuestra música, cómo nuestra música debería ser. Como queremos hacer. Ah, exactamente. Pues sí, eso se va rolando poco a poco, ¿no? Sí, exacto. Seguro que en cuatro años nos vuelvo a entrevistar, y a lo mejor está sonando otra cosa, ¿no? Porque, pues, hace ayer nos está ayudando, ¿no? Pues, está evolucionando, la música está evolucionando. Y nosotros, como personas iguales. No sé. Todavía están estudiando. Sí. No, bueno. Claro que sí, hay uno. Entonces, superioridad en la música, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues, muchas felicidades, y ahora más redes sociales, por favor. Pues, SoundCloud, Facebook, Instagram. Todo. Todo. Perfecto, canal. Un abrazo, felicidades. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.